Música Juniniar ya no es lo mismo, juzguen ustedes, al menos no en época de contingencia, estas calles no ameritan, no convocan al paseo, porque sus asiduos visitantes andan en cuarentena. Música Hablar de Junín es hablar de un ícono del centro de Medellín, de sus fachadas hermosas, de sus restaurantes, de sus almacenes de ropa y de lo que significó en el pasado. El corredor que iniciaba con la misa dominical, seguía con el helado y terminaba en el matinee. Música Durante estos días Versalles, fundado en 1961 por un inmigrante argentino, Leonardo Nieto, no alberga a sus casi 2.500 contertulios intelectuales diarios, porque permanecía así, cerrado al público y también cerrado al análisis político, al debate futbolero y al deleite culinario gaucho. Música El Astor, que nació como un salón de té para la exclusiva clase política, intelectual y económica de la Medellín de los años 30, también está cerrado y sus moros, sus ranas dulces, su salpicón y su galletería tendrán que esperar otras tardes para disfrutarse en el álbum. Mientras tanto, será el referente de Siempre. De Juniniar queda esta placa, al lado del simbólico edificio Coltejer, porque ahora sus visitantes llegan allí por otros motivos. Música Porque tengo que salir, porque no tengo ayuda de nada. Tengo tapabocas, tengo antibacterial, tengo colores, de todos los colores, siempre para variar. Música Así es Junini en días normales y cotidianos, lleno de gente, lleno de vida y lleno de transeúntes presurosos. Música Un viernes de cuarentena lo vimos así, convertido en un peligro latente para decenas de usuarios que hacían una fila a la espera de un trámite bancario, aunque tuvieran los aditamentos para prevenir un posible contagio. Música Es el tiempo del coronavirus y también es el tiempo para sacarle provecho a esta corrupción. Música Tocó medírsele a esto porque no había más nada que hacer, hermano, gracias al COVID estamos trabajando. Música Hasta finales de la década de los 80, Junín fue la calle de los teatros, de la moda, el centro del comercio del centro de Medellín, pero la diversidad de la capital antioqueña lo relegó un poco. Música Hoy, antes del coronavirus, ya rejuvenecido, con sus fachadas refaccionadas, lanzaba una coqueta insinuación para que volvieran a colmarlo y lo estaba logrando. Música Lleno de historia y de esa Medellín que tanto enorgullece y tanto encanta. Música